Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre le saluda, por supuesto que me importa y por eso siempre que juego, juego a gas completo, no soy jugador de media tabla nunca, soy auténtico, soy frontal, no trato de convencer absolutamente a nadie, tampoco retengo a las personas, el que quiere estar está, el que no quiere estar, pues muchas gracias, soy fan del orgánico, de lo natural, soy transparente, es lo que más me gusta y cuando me trepo un escenario, me apodero del escenario y dejo claro que es mío y que voy a hacerlo con respeto, con cariño, el escenario que ustedes quieran, estoy hablando del escenario que ustedes quieran y así cuando alguien hable de ustedes no le va a quedar otro remedio más que hablar bien chingón, así que hagan todo por siempre, jugar a tabla completa, vayan a todo vapor y dejen claro que ustedes se merecen esa oportunidad, muchísimas gracias por escucharme, esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial, hasta la próxima.